Un poquito de calor, pegadito, síguelo Ya te di el control, termina lo que empezaste No pensamos, estamos bien, si es pecado, no lo sé Que paremos, para qué, termina lo que empezaste Que nada se siente, nada se siente, mi amor Nada se siente, mi amor, que mi nombre en tu boca Boca, boca, te siento y no me tocas Tocas, tocas, mi nombre en tu boca Boca, boca, te siento y no me tocas Tocas, tocas, dámelo todo Quédate que quiero perder los modales Hasta la madrugada Y todo lo que tienes que ser ya lo sabes Y si es mi nombre no me importa nada Otros lo intentan, pero no Nunca han logrado, no Otros lo intentan, pero no Termina lo que empezaste Que nada se siente, nada se siente, mi amor Nada se siente, mi amor, que mi nombre en tu boca Boca, 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 te siento y no me tocas Tocas, 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 dámelo todo Ey, a mí me gusta mencionarte Con la voz sexy que pongo pa' impresionarte Ey, te gusta tarde llamarme Voy a tratar de calmarme Mucho respeto, si me tientas no me aquieto El trabajo no se deja incompleto Tienes cara de ángel, pero por ella pesco Prueba a mí que encuentres otro Como yo te reto, ella rompe récord Los hombres se le pegan como si usara magneto A su mente me meto, merece sortía Si es por mí la comprometo, a mami le llevo nieto Termina lo que empezaste Que nada se siente, nada se siente, mi amor Nada se siente, mi amor, que mi nombre en tu boca Boca, 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 te siento y no me tocas Tocas, tocas, mi nombre en tu boca Boca, 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 te siento y no me tocas Tocas, tocas Dámelo todo Tocas, tocas, tocas